¡Buenas tardes! Rasta y listo, cómpralo en todos nuestros puntos de venta ganas desde $2.000 pesos y vive la emoción de ganar, llévate hasta $50 millones al instante. Y el número ganador es el 4, 5, 9, 5. Repito, el número ganador es el 45, 95. Felicitaciones para todos los ganadores. Rasta y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.